Buongiorno cari amigo, Da Pablo, el giorno de hoy, un belísimo allenamento, que allenamento Vamos a elaborar el abdomen a eso que esta arribando, la primavera y el estate, que es mejor que ponerse en forma con la fina bola Cierto, importante, acuesto al ejercicio del abdomen y que ayuncele una sana y correcta alimentación Dormir es bien, ver un poco de agua, para ejercicio aeróbico, correr, si usted es fuerte, corre la mesa maratona Si no, 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 si es 10 kilómetros, eso te hace bien para estar siempre asciuto y firme Si no te gusta correr, va bien, sale en bicicleta y también puedes notar, no necesariamente debes correr Porque hay mucha gente que les da fastidio correr, no les gusta, pero mette la música, corriendo, caminando y así pues si logramos, todo lo que volvemos, recuerda que ninguno te regala niente, niente, todo costa Ari me saluta, mira comando, pade tantos goles, ¿no? Oiga, el vecino de casa va a parar el enavento, este video perlui va bene, guay, 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 cambio de direcciones que en medio de pares cuesta ese ejercicio con la finitbol, la hora, la forza, la resistencia, la estabilidad Tanto altri grupos musculares, no solamente el abdomen, ok, para iniciar voy a ver un poquino de agua Puedes hablar español, italiano, faccio confusión, lo importante es que tu me capizcas el ejercicio y tu lo fases Ok, perfecto, hay que cortarte un peso, un peso que puede ser un kilo, un kilo, cualquier peso que tu hay a casa, te va bene, ok, perfecto Vamos a iniciar con un poquino de movilidad, muevo las brasas, las brasas avanti, un dietro, la espalda, avanti, avanti, super, ok, perfecto Los piedi, los piedi, los piedi La primavera está ruidando, mi piensa, mi piensa, mi piensa, mi piensa Ok, perfecto, un poquino de círculo, giro, giro, ok, molto bene Prepárate, prepárate, que vamos a iniciar nuestro leñamento de abdomen ¿Cómo lo voy a impostar? Vamos a preparar 30 segundos de ejercicio con 10 segundos de recupero En los 10 segundos de recupero, tu prende un gocho de área, te preparas para el alto Tu propuesto te va a servir a estar siempre en forma Ok, ok, prepárate, se inicia Pronto, vamos a iniciar el 30 segundos de labor con 10 segundos de recupero Vamos a iniciar nuestro primo ejercicio Vamos a meter con el agua 4, 3, 2, 1, inicio Nuestro primo, guardo el peso lentamente, lentamente, lentamente Lentamente, contraigo mi abdomen, contraigo mi abdomen, no contraigo, no contraigo Abre los pies a la espesa misma, misura de la espalda, con la vicio del equilibrio Lentamente Bravo 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6 Ok, perfecto Dura poco, dura poco cuesto, dura poco, dura poco, dura poco. Nuestro segundo ejercicio va a dar acá. Me extraño, me extraño. Prendo la pala, prendo la pala. Manos sobre el glúteo. Vamos a parar y cuesto. Lentamente. Lento, lento, lento. Toco, 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 toco y salgo. Toco y salgo. Toco y salgo. Respira profundo. Ok. Nuestro próximo ejercicio va a dar acá. Vado a dar acá. Me extraño. Vado adelante. Vado adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10, 9, 10. 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17 18 18 18 19 19 20 20 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 25 26 27 30 30 21 23 24 25 25 25 25 25 26 26 27 28 25 25 25 26 27 28 28 29 28 28 28 29 29 29 30 30 30 30 30 30 50 50 30 50 60 perfecto hasta el próximo siempre oblicuo oblicuo giro al lado contrario giro 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 ok perfecto cambio l'alto cambio giro contrario concéntrate concéntrate oblicuo o ver como la bola mi o 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 Recuerda, tu con lo que fai hoy, domani se vedra, y tu ancora no te has escucho, inscríbete a veces. De cuore, Pablo.